Radio Deportes en la Super 7 Simon, atención con las votaciones recibió 33 votos de primer lugar Eric González, que en la segunda posición recibió 19 de segundo y miren en sentido general ya veníamos hablando en sentido general ya veníamos hablando hace unos días de este tema aquí se hace se sienta un presente en República Dominicana porque ya esto era un criterio un consenso general en la comunidad del béisbol mundial, o sea no hay nadie en Estados Unidos que está diciendo que Randy Arrozarena es el MVP por encima de Utani eso solamente se da aquí afortunadamente con esta votación de hoy creo que lo vamos a dejar atrás estamos hablando de un premio que es para el mejor jugador el jugador de mejor desempeño como viene siendo en Grandes Ligas que es de donde nació, o sea lo que estamos haciendo aquí la premiación que estamos llevando aquí nació en Grandes Ligas y en principio los 1900 bajitos nació precisamente con este objetivo destacar al jugador de mejor desempeño premiar al jugador de mejor desempeño acaba de suceder aquí y que bueno merecido el premio para Ronnie Simon, José Luis Montilla mira yo estoy de acuerdo que cuando un jugador está muy por encima de otro merezca el MVP independientemente el tema aquí con relación a estos dos es que ofensivamente si yo lo veo por encima ahora defensivamente entonces el otro machea un poquito vamos a decir recorta un poquito la distancia es lo que entiendo eso es lo que yo pienso y al machear un poco yo inclinaría mi balanza ya después que están macheados al que clasificó por eso a mi me gustaba Eric González aunque no puedo dejar de lado ni ni reconocerle que Simon tuvo un temporadón Tomás Cabrera fue el mejor jugador ofensivo de la liga pero yo coincido con lo de Montilla fue el mejor jugador ofensivo de la liga no el más valioso ofensivo de la liga porque por algo es utility por algo no es un torpedero de todos los días por algo no es un jardinero de todos los días ahora como tú vas a explicar dentro de 15 años que un equipo ya ha ganado una temporada el más valioso y el pitcher del año en la premiación oficial y haya quedado en el sótano pero todo el año en el sótano como tú lo explicas como lo explicas oye el MVP del 2021 eso es raro eso no se anda dando así no no eso nunca se había dado no es la primera vez es la primera vez si usted busca los años en que ha coincidido con un equipo lanzador y MVP lanzador y MVP quedan en primer lugar regularmente primero o segundo pero en el sótano quiere decir que los otros todos los otros 23 peloteros no sirvieron no sirvieron bueno ahí hay un señor llamado Jeremy Merced Jamie Nator jugando tercero en Venezuela bateando muy bien tiene de 12 a 1 miren que barbaridad no pues batió 170 o sea que Ronnie Simon iba cargando con una carretilla llena de piedra era él se pasaba pero los otros no hacían no y tenía para los toros era dar cuadrangulares el bateo situacional de los toros fue desastroso y el manejo del picheo y Manuel Paredes y gente fuera de fondo seriedad cuando usted se sienta allá cuando usted esté en condiciones Ronnie Simon en mi vida y en mi punto de vista señores nosotros yo me percaté todavía obviamos una pregunta los que votan no son los mismos que votaron los otros premios no ajá es un estilo si diferente hay gente que cambia de criterio mira viéndolo bien yo creo si usted votó en Apolo ACD por uno en los premios dominicanos primero por el mismo tú no sabes si la mente le cambió y una semana puede cambiar yo le voy a explicar tal vez escucharon Pío Deportes y dieron entrada a los razonamientos eso es posible Tomás uno tiene que ser coherente y se publicó un artículo que a la gente le gustó uno tiene que ser coherente y yo no le digo 500 pesos nada hay que ser coherente ahora en Pío Deportes nosotros publicamos un artículo ahí está lo pueden buscar algunos quejándose de que los toman en cuenta para los premios semanales y que ahora no votaron si pero lo que tienen que hacer es no ir el año que viene no no le voy a explicar que fue la liga dominicana de béisbol es como que usted me invite a mí usted me invite a mí a una fiesta en su casa y me diga mira esta es la picadera a la entrada y no me permita participar de la cena me va a llegar acá con un quesito y un jamón y yo esperando el filete no 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 me invite pero que le estoy explicando le estoy explicando las razones la liga dominicana de béisbol tiene miedo porque el año pasado ¿miedo de qué? hubo una distorsión con los premios pero el año pasado fue abierta la votación o fue cerrada en principio entonces hay un metálico bueno hay un vehículo no no es por el no 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 ojalá den 15 millones de pesos al ganador yo voy a dar la razón aquí yo estoy de acuerdo con eso que se quejan si usted lo convocan todas las semanas para ser parte de un jurado y elegir el mejor de esa semana usted debe votar aunque sea la gran parte usted debe votar para los premios los peloteros de la liga ¿quién es mejor que esos que votan todas las semanas? que están viendo todos los días ahí que están en el play espérate es igual que yo no entiendo una cosa aquí que los guantes de oro ¿quién lo elige eso? eso no ¿bajo qué métrica? espérate que voy aquí déjame de meter déjame de montar un saludo oiga yo oí decir una vez un comentarista decir que gran jugador defensivo es David Ortiz adelante está bueno su carrera completa solo jugaba defensa y estos son los que votan y que para elegir guantes de oro no pero eso es una distorsión otra de las tantas Manuel Paredes brevísimo primero con lo de la votación yo estoy de acuerdo que se haga con un grupo porque me tiro grandes ligas un año tú votas para el MVP un año para el novato un año para el pitcher así va a cambiar en grandes ligas porque son dos por ciudad son 30 equipos pero aquí son 5 ciudades ok está bien pero vamos a hacer hay que intentar hacer eso fue este año para organizar un grupo tomando en cuenta algo con lo del MVP de Simón yo voy a ser claro yo estaba del lado de lo de Erick González hasta que me sentía a ver algo oye es que es verdad lo que dice me convenció a mi sal con el don de la palabra gracias seguramente orientándome mucha gente más señores aquí no hay una métrica defensiva objetiva objetiva que diga que un jugador es superior a defensivo al otro y lo voy a decir claramente en qué me voy a basar en qué fácilmente pero Héctor Rodríguez le ganó el novato del año a Carrera y Héctor Rodríguez no puede jugar bien no es un centerfield top defensivamente sacrificado y Carrera es un tipo que tú le veas tú le veas el guante pero más allá y él no me va a ser un porcentaje en el cúmulo en menos partidos aquí los números dicen defensivamente decía mucha gente que Cano no estaba para la liga defensivamente vaya a ver a Cano salvando a las estrellas y peor el ejemplo más claro y era el tuyo Bonifacio era top defensivamente si con la métrica que ellos tenían no no top no que en un momento fue mejor es que aquí no hay aquí no hay un o sea hay pero no están están estancadas en una estadística que delimita algo pero no te da un hola hará un completo para tú decirme eso siempre va a ser así y hasta en grandes lindas entonces quien me asegura a mí que es verdad González es un tipo que usted lo ve que tiene alcance y todo eso y le llega a las jugadas eso es parte pero los errores no dicen que tú eres el mal defensor no porque Tati fue el líder de error en grandes ligas jugando el Sion y el error tirando a la base no es que no llegaba a los batazos entonces Ronnie Simón yo lo veo Simon yo lo veo por dos cosas cuando viene a ver no solamente era que él no solamente no podía él es un tipo flexible y versátil porque si te podías jugar el Sion te podías jugar en los jardines un día y fue a lo que Tampa lo mandó Tampa lo mandó a jugar en el infiel que es el caso del Sion de todas las estrellas hoy la gente no sabe que yo puedo jugar el Sion y puedo jugar en el central entonces para terminar con el tema con el tema de Ronnie Simon recuerden ustedes que es el primer pelotero en la historia de la liga dominicana que es líder de bateo OVP OPS al mismo tiempo es líder en anotada conecta 5 cuadrangulares y se roba 14 bases nunca en la historia de esta liga un pelotero había hecho eso finalmente respondiéndole a Montilla con el tema de las votaciones y Tomás Cabrera y las las quejas en plural de algunos colegas la liga como tiene un patrocinador importante este año y el pasado buscó de una u otra forma blindar el tema del premio que no se le convirtiera en una chercha a Tomás pero entonces es una chercha semanal bueno yo le estoy explicando no 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 usando ese no 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 pero espérense no no porque ustedes saben a quien tienen que irle a preguntar yo estoy diciendo lo que pasó porque la liga tomó esa decisión la liga está buscando que el final porque el MVP de la semana hay un premio considerable de una jipeta de 40 mil dólares pero déjeme terminar la liga en razón de eso y que en esta votación final no se le arma un tema mediático vergonzoso que no se pueda justificar buscó blindar con un filtro filtró y están votando en estas votaciones fueron 69 69 un Carlos Hernán que no te pasa lo que te pasó con Carlos Hernán del año pasado que con 10 entradas en blanco Cesar Valde le ganó el MVP de la semana tirando 5 de 2 carreras entonces que insinuó a la liga con eso de que anteriormente ha habido gato entre macutu no eso es lo que lo que la liga dijo fue que no te gane un juego en serio que no te gane un MVP y la liga quiere que las premiaciones sean objetivas que no te gane un MVP que Pinedo O'Brien no le gane un MVP a Valdespín cuando Valdespín tiene un super año defensivo y ofensivamente y O'Brien lo gane va llegando los porcentajes O'Brien lo gane metiendo 2,50 y 5 honrones no, no, no dio 8 honrones ese año y Franmil dio 9 y fueron valiosos esos palos pero usted estaba en la romana y usted sabe que Valdespín era el mejor Valdespín era el caballo ese equipo esos palos de ese año yo no estoy diciendo que no eran compañeros de equipo y usted sabe que Valdespín y al año siguiente Valdespín tuvo un año eso también yo se le mipí entonces ahora oye cuando tú ganas dos patas de la triple corona tradicional con Ron y remolcadas tú tienes votos lo ganó otra vez y el año siguiente Valdespín tuvo un añazo y Marco Mateo le ganó el MVP a Valdespín pero Mateo implantó una marca ajá y Valdespín lo quemó eso no puede ser en una liga ni Ronald Blanco ni el gran Ronald Blanco eso tiene su implicación por encima de una gran temporada ofensiva señores Ronnie Simon es una buena temporada ofensiva Ronnie Simon MVP de la liga dominicana de béisbol que bueno yo me alegro sobremanera vamos a hacer la pausa comercial luego de la misma lo último del caso Wander Franco volvemos estás escuchando Pío Deportes en la Super 7 Pío Deportes